La Cámara hace un año atrás empezó la conmemoración de los 100 años de Roberto Sánchez Pilella. Una sesión especial donde esta exhibición, tamaño más grande, se inició en la Cámara y de ahí ya habíamos planificado con Palmira que cerrando la celebración de su centenario queríamos hacer una exposición permanente en la escuela que lleva su nombre, la Escuela Graduada de Administración Pública. Lo mismo hicimos hace dos días con la figura de Don Luis Aferré, con una exposición permanente en la Católica en Ponce y una semana antes una exposición permanente de Don Luis Muñoz Marín en el Aeropuerto Internacional Don Luis Muñoz Marín, porque son tres hombres que marcaron la historia de Puerto Rico. Pero quiero compartir con ustedes unas notas sobre Don Roberto Sánchez Pilella. Al momento de elegir las palabras con las que me iba a referir a ustedes sobre la figura de Don Roberto Sánchez Pilella, tuve, antes de que pudiera llegarme a alguna reflexión sobre su obra, una plácida sensación de bienestar. En vano, traté de reposar, de meditar, de aclarar mis pensamientos sobre el mensaje que iba a dar y la idea simplemente no me llegaba. Sin embargo, la sensación de bienestar persistía cuando estaba pensando en la figura de Don Roberto Sánchez Pilella. Entonces, tras haberle dado vueltas al asunto una y otra vez, descubrí qué era lo que realmente me ocurría. Esa misma sensación, más que ninguna otra, es lo que decidí transmitirle a ustedes en esta tarde, en esta mañana. Y es que fue eso lo que Don Roberto Sánchez Pilella nos legó como pueblo, un gran entendido de bienestar y reposo. Hoy la construcción de nuestro futuro precisa, como nunca antes de saber leer nuestro pasado. Por eso afirmamos que Don Roberto Sánchez Pilella ha sido un modelo de gobernador por excelencia, porque nos sirve de ejemplo para orientar nuestro futuro. Que viva Don Roberto Sánchez Pilella. Muchas gracias. Es un nombre de la comunidad de la Escuela Graduada de Administración Pública que agradezco con sumo placer a la Cámara de Representantes, muy en particular a su presidente Jaime Pérez Lloborás, la donación de la exhibición Roberto Sánchez Pilella, una vida de entrega al pueblo, que a partir de hoy adorna los espacios de nuestra escuela. Les confieso que cuando la vi por primera vez, hace un año, en la galería de la Asamblea Legislativa, solamente me animé a pedirla en préstamo. Pero ciertamente la noticia de que nos estaban donando a la escuela es motivo de gran satisfacción. La aceptamos con un gran sentido de responsabilidad y compromiso con continuar promoviendo los principios de honestidad, compromiso y justicia social que enalvoló Don Roberto. El 21 de noviembre de 1997, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico acordó designar nuestra escuela con el nombre de Don Roberto. Yo estoy ordenando mi documento y ya vendrá algún historiador que lo utilice. Veinte años después, en la década del 90, recibí una llamada de Don Roberto. Me citó a su habitación, por cierto, en el hospital Asirio Mombo. Y me dijo que él había estado pensando sobre esa colección documental tan importante, que esa documentación era muy variada, muy diversa, tenía que ver con política, con administración pública, con derecho, estaba la parte autobiográfica, la parte de las obras públicas. Y que como era tan diversa, él había decidido que el mejor lugar para ubicarla era el centro de investigaciones históricas del departamento del recinto de Río Piedra.